¡Hola! Luego de unas semanas te traigo la versión actualizada de The Forum, la tecnología que te permite crear videos con la inteligencia artificial de Stable Diffusion, a partir de sencillas instrucciones. Y déjenme decirles que ahora está más fácil que nunca. Quédate hasta el final para que te enteres todo el detalle. Ah, y también habrá un pequeño regalo, así que no te lo pierdas. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Crear videos generativos a través de texto es más sencillo que nunca, pues The Forum se ha ido mejorando y por supuesto ha disminuido los pasos de instalación. Si antes se te complicaba, y lo sé, porque muchos me han escrito, ahora se usará pocos clics, pues nos vamos a ahorrar el paso difícil de la instalación manual de los modelos. Ahora sí, manos a la obra. Paso número 1. Bueno, entra al GitHub de The Forum. Tan solo búscalo en Google y encontrarás el Home principal. Acá hay tres links interesantes. Notebook, donde encontrarás el Google Collab más actualizado. También encontrarás el GitHub del proyecto completo. Y claro, acá también encontrarás el Discord. Te recomiendo que entres al Discord, pues hay novedades relevantes del proyecto. Por ejemplo, acá yo encontré un Google Collab modificado que tiene la capacidad de agregar prompts negativos para hacer más precisa la experiencia. Tanto el Google Collab oficial como este modificado funcionan a la perfección. He probado los dos. Te recomiendo bastante que estés atento a las novedades de la comunidad y por supuesto, también atento a Emilius VGS, que te mantendremos al tanto. Paso número 2. Guarda tu copia dentro de tu Google Drive. Ponle un buen nombre. Vamos a darle play a cada paso. Este primero es el principal, pues si sale un mensaje de error, no podemos avanzar. Te recomiendo que uses una cuenta con bastante espacio libre para trabajar. Avanzamos hasta llegar a Path Setup. Aquí hay una serie de modificaciones que te harán la vida más sencilla. The Forum ha implementado el Automatic Download. Es decir, ya no tendremos que descargar manualmente los modelos de Stable Diffusion para crear la experiencia. Esto solía ser un punto crítico para muchos. En Model Setup hay varias opciones a configurar. Ahora tenemos que elegir el Checkpoint correcto. Hay bastantes opciones. Yo usaré la versión 1.5 Prunet. Le damos Play. No te olvides de conectar tu cuenta de Google Drive para poder generar la experiencia. Date cuenta que se está instalando todo automáticamente. Recuerda que quizá otros modelos pedirán acceso a Hugging Face. Toda esta información la encontrarás en la guía oficial del proyecto. Por cierto, este link lo encontrarás en la cabecera de Collab. Ahora, en la sección Animation, tendremos que hacer las configuraciones para la generación de imágenes secuenciales. Para este caso usaremos el efecto 3D. Ajustaremos el Max Frame para generar un prototipo más corto. Recuerda que a más frames el video será más largo y tendrás la capacidad de que se aprecie mucho mejor la generación de imágenes. En Motion Parameters haremos todo el efecto necesario. Acá hay dos bloques importantes. Translation, que permitirá dirigir hacia donde se va el movimiento de la imagen. Y el Rotation 3D, que permitirá dirigir la rotación completa de la experiencia según sea el eje. En este ejemplo, solo está afectando el movimiento del eje X. Lo dejamos tal como está. Otro dato importante es el eje Z, es decir, el efecto de profundidad. Esto se lee de la siguiente manera. El eje Z se moverá 10 puntos desde el frame 0. Los otros apartados también se pueden ajustar, pero no lo vamos a manipular por ahora. Más adelante haré más ejemplos. Acá encontraremos los prompts. Y este collab modificado tiene la capacidad de agregar prompts negativos, es decir, podemos indicar ciertas imágenes o aspectos que no queremos que aparezca. La diferencia con la versión original es este apartado principalmente. Avanzamos. Usaremos los prompts del ejemplo. En Loa Setting podemos hacer más ajustes. Por ejemplo, en Sampler podemos ajustar con estas opciones. Básicamente podemos indicar los métodos de codificación y de descodificación de la imagen. Pruébalas todas. Yo elegiré esta. La opción Steps también será de vital importancia. Lo dejamos tal como está. Solo cambiaremos el Batch Name. Quiero que te des cuenta del Seed Behavior. Esto también es importante. Por lo general, para el efecto 3D lo dejaremos en ITER. Le damos Play y esperamos. Como paso final, desactivaremos esta opción de Skip Video. Le damos Play. Acá veremos el resultado. Sinceramente no me gusta, pero para todo hay solución. Por cierto, en tu Google Drive encontrarás todas las imágenes por separado. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Regresamos a Motion Parameters. Cambiemos el Translation X. Solamente haremos este pequeño cambio y notarás la diferencia. Mantendremos los prompts. Y seguimos adelante. ¿Viste como la generación de imágenes se está moviendo hacia la derecha? Como siempre, también tendremos las imágenes por separado. Ajustemos un poco más. En Translation X, en el Frame 30, moveremos 2 puntos. En Translation Y, en el Frame 0, moveremos 10 puntos. Y dejamos como tal al Translation Z. Esperemos. Este es el resultado. Mira ahora como nuestro video se va hacia arriba. Esto es porque modifiqué el eje Y. Y así se mantendrá arriba generando las imágenes. Podemos hacer algo más complejo y utilizar casi todos los ejes. E inclusive el de rotación 3D para lograr algo muy potente. Esta vez aumentaremos el número de frames. Ten en cuenta que debes precisar el frame donde se hará el movimiento. Y también jugar con los tiempos. Cambiamos los prompts. Esta vez usaremos temáticas de árboles. Describiremos árboles simples. De pino, de arce, de limón, etc. Avanzamos. Este es el resultado. Este es muy potente. Utilice prompts de árboles y de naturaleza para que tenga una apariencia interesante. Me encanta este tipo de efecto. Y dime, ¿qué temática usarías? Ahora haremos un nuevo efecto, Interpolate. Que intentará mezclar los fotogramas de salida a través de las indicaciones de animación. Esta vez aumentaremos el número máximo de frames. El border será Wrap. Modificaremos Translation Setup. En Interpolation tenemos que cambiar de 4 a 10. De esta manera tendremos más interpolación por frames. Cambiaremos los prompts y por supuesto agregaré más versatilidad. Ahora sí agregaré estilos para los árboles. Finalmente en Seed Behavior pondremos Fit Set. Esto es importante para el ejemplo de Interpolate. Cambiamos también el nombre de la carpeta. Le damos Play. Aparecen las imágenes específicas de cada frame donde se cambia el prompt. Esperemos. Y este es el resultado. ¿Qué te parece? Me gusta mucho el efecto Interpolate. De verdad es muy interesante jugar y experimentar con este proyecto. Te puede llevar a generar proyectos muy creativos. Si estás interesado en avanzar con el uso de The Forum para generar efectos como este. O este. O este otro. Y más de 15 ejemplos. Dejaré una guía especializada para que solo copies y pegues y obtengas un resultado similar. Para adquirirlo tan solo debes entrar a mi tienda. Si usas este código especial obtendrás un 20% de descuento. Obviamente si llegaste hasta aquí te mereces este premio. Disfruta de este atajo que te permitirá crear un proyecto más potente. Estoy pensando en lanzar otro tutorial más avanzado con The Forum y también con Video Input. ¿Qué piensas? Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Te gustó este video? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Adiós. ¡Suscríbete. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.